El simbolismo mágico de las luciérnagas nos sugiere que todos podemos ser luz en medio de la oscuridad. Si despertamos nuestro potencial, ilusión y sentido de la esperanza, podemos también contagiar a otros para iluminar los momentos más complicados. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Mi nombre es Eric Colibri, soy guía espiritual y el día de hoy traigo para ti toda la información sobre el significado espiritual de las luciérnagas, este animal tan precioso, lleno de magia y de misticismo. ¡Acompáñame! Significado espiritual en las culturas asiáticas En las culturas asiáticas, el animal espiritual de la luciérnaga suele considerarse un símbolo de longevidad y buena fortuna. Las luciérnagas se iluminan por la noche mientras hacen su vida, y esto ayuda a la gente a ver que todo se puede hacer con suficiente tiempo y práctica. También se suele utilizar para transmitir gratitud por las bendiciones recibidas en la vida. Significado espiritual en China Las luciérnagas se consideraban en China un signo de buena suerte y prosperidad, mientras que en Japón predecían las próximas lluvias. También en Japón se dice que las luciérnagas son almas de los guerreros que murieron en batalla. La leyenda dice que el simbolismo de la luciérnaga en Japón también está poseído por fantasmas que pueden volar por la noche por medio de las luciérnagas, iluminándose con un destello parecido al de un rayo cuando cae desde arriba. Significado espiritual en la cultura celta En la cultura celta se creía que las luciérnagas eran hadas que guiaban a los viajeros y a sus hijos a casa por seguridad si mantenían una luz encendida en la ventana. ¿Pero cuál será el significado en México? El simbolismo de este animal espiritual también está vinculado a Quetzalcóatl, una de las principales deidades para la cultura azteca, ya que se le conocía como el portador de la luz, que ayudaba a guiar a las almas a través de la oscuridad para que pudieran encontrar el verdadero renacimiento e iluminación. Esto puede ayudarnos a recordar que todos estamos en nuestro propio viaje hacia una mayor fuerza y sabiduría, lo que puede requerir una guía adicional de quienes ya han estado allí antes, al igual que este pequeño insecto ha hecho a través del tiempo hasta el día de hoy. El significado espiritual en la cultura cheroque Las luciérnagas eran vistas como un símbolo del alma porque emitían luz desde su interior. Además, creen que estas criaturas son capaces de curar enfermedades y lesiones al emitir sus propios poderes curativos sobre aquellos que más lo necesitan. Este es otro ejemplo de por qué nunca debemos de subestimar lo que hay más allá de nuestras puertas. Podría sorprenderte de todas las cosas que tu guía espiritual tiene reservadas para ti si tan solo echas un vistazo más de cerca con una mente y con el corazón abierto. ¿Pero será acaso que las luciérnagas tienen un significado negativo? Bueno, se dice que si matas una luciérnaga pudieras estar ahuyentando la alegría y la felicidad de tu casa. Por otro lado, se dice que si encuentras una luciérnaga muerta, que sería un poco difícil, pero si encuentras una luciérnaga muerta puede significar que estás pasando o que se avecinan tiempos de tristeza o de depresión. Queridos amigos, espero que esta información haya sido de tu agrado. De ser así, te pido que me dejes un me gusta, que me dejes un comentario y sobre todo que me ayudes a compartir esta información. Les mando un abrazo bien grande recordándoles como en todos mis videos que yo soy tú y que tú eres otro yo. In la edge. ¡Gracias!